La poesía está hecha de pan, dura por fuera, pero para quien escarba el secreto es tibia y blanca. El poeta se pone en la boca las palabras y son redondas migas húmedas. Se van deshaciendo las vocales y cosquillean como cáscaras las comas. El poeta hace el pan en la palabra y lentamente, como los dioses, se come a sí mismo. Cuando todas las palabras, esas frutas hermosas deseadas, fueron usadas como cualquier cosa, decidí tragarlas, pelar cada adjetivo con los dientes, chupar cada bocal desde la pulpa y que caigan los jugos de comas y puntos suspensivos. Esas frutas amadas, las palabras transgredidas por otros, las rescaté, las devoré. Hoy están a salvo, son mi cuerpo. Mi obra más reciente es Desnuda en la Palabra, un poemario que fue publicado en España por Ediciones Torremosas de Madrid. Ahora estoy presentando la antología poética, que es la compilación de 13 poemarios juntos, entre los que se incluyen dos poemarios traducidos por Clocufon y publicados en París por Indigo Ediciones. Se llaman Las Palabras del Cuerpo y Tinta de Mujer. También un poemario publicado en Estados Unidos, Ser Mujer y Otras Desventuras. Otro en Portugal por Ediciones Quasi, que se titula Las Nupcias Silenciosas. Los poemarios, los 13 poemarios que yo he publicado hasta el momento, van encadenados unos con otros. Es una obra orgánica que se va desarrollando, un pensamiento, una reflexión que se va desarrollando y que tiene que ver lo anterior realizado con un paso hacia adelante o un paso hacia otra dirección, pero basado en el trabajo creativo anterior. Por eso es que esta antología es importante porque da una panorámica, son como partes de un abanico que se necesitan todos para tener una gráfica completa o partes de un rompecabezas. Me interesa mucho también trabajar con el tema de los derechos de la mujer dentro de la sociedad y los temas de equidad de género también como persona, como ciudadana. Es una parte que me interesa que sea mi aporte dentro del mundo actual y contemporáneo. Mi poesía es versa específicamente sobre el tema de qué es ser mujer y cómo se inserta el ser femenino dentro de la sociedad. Entonces habla de la mujer como creadora, de la mujer como pareja, de la mujer como madre y también de una forma un poco mitológica de la mujer como la creadora del mundo. O sea, que a partir de ella se genera el sol, la luna, las estrellas, la naturaleza y el universo. A veces trabajo también con los mitos al revés. Por ejemplo, el mito de la bella y la bestia, que es un mito bastante peligroso porque hace creer como que a las mujeres nos gustan las bestias. Entonces dice la hablante que es femenina, yo seré la bestia y tú serás el bello. Entonces al invertirse los papeles se descubre la mentira de esos mitos, del mito del unicornio y la virginidad. Cómo se construyen como una cárcel de pensamientos y palabras para suscribir a la mujer cada vez en un territorio más acotado y más limitado en su acción social.